muy buenas aquí carretro otro día más con star wars galaxy of heroes y hoy os traigo muy buenas nuevas y bueno quizá una noticia un poquito mala pero en general noticias muy buenas así que sin más dilación vamos a empezar con las noticias de la tienda las noticias monetarias que a más de uno vuelven loco y es que el próximo día 28 es decir este jueves vuelven tres paquetes light speed en concreto el del finalizador el del raduce y el del general skywalker es decir gas el paquete de gas como ya sabéis aunque es muy bueno es muy caro y los paquetes del finalizador y del raduce son de los mejores paquetes light speed porque van a acelerar mucho vuestras naves son bastante económicos y os van a permitir conseguir una leyenda mucho más rápido así que simplemente tenéis que saber que llegarán el próximo día 28 y estarán disponibles hasta el próximo día 2 de diciembre la siguiente noticia que también está relacionada con esta es que podéis utilizar este código hiper 20 para ahorraros un 20 por ciento en el paquete del hiper propulsor y el paquete light speed de el general skywalker así que como comentaba antes es un paquete bastante caro pero si le sumamos este pequeño descuento pues es posible que para algunos de vosotros merezca la pena pero vamos a ir a la oferta que a mí más me gusta que es la gratuita a mí me gustan las cosas gratis y por suerte tenemos un nuevo evento de la comunidad y aquí estoy bastante contento porque como ya sabéis el primer evento de la comunidad fue un chasco lo cierto que fue un evento bastante malo pero al cesar lo que es del cesar han aprendido de sus errores y este evento de la comunidad sí que es genuinamente bueno y no tengo ninguna queja lo cierto que estoy bastante contento con este evento os explico para participar lo único que tenéis que hacer es gastar energía de conquista por lo cual si estáis jugando de forma normal ya estáis ayudando a la comunidad sin hacer nada especial sin hacer ningún esfuerzo extra entonces básicamente dependiendo de cuánta energía gaste la comunidad vamos a ir desbloqueando recompensas si llegamos a 150 millones nos van a dar cinco fragmentos de malicos la nave de malgus y el soldado oscuro moff gideon sé que el retrato no corresponde pero lo especifica aquí abajo y cuando lleguemos a 300 millones nos darán cinco fragmentos más de cada uno otros cinco más con los 450 otros cinco con los 600 y ojito porque si llegamos a los 750 millones cosa que personalmente creo que llegaremos nos van a dar 20 fragmentos de cada uno y también de rey oscura lo cual puede ayudar a mucha gente a conseguir esos últimos fragmentos para conseguir al personaje aparte de 400 créditos de conquista así que en mi opinión un evento comunitario mucho mejor que el primero en el que simplemente tenemos que jugar de forma normal para participar y que nos va a dar recompensas genuinamente buenas sobre todo comparándolo con el primer evento cuya recompensa fue una imagen mayormente y también nos avisan de que el pase de conquista ya puede comprarse en la web store así que si preferís comprar en la web store por el tema del coaxium es otra opción más que se añade a la tienda pero aquí no acaban las noticias porque también ha llegado un nuevo parche y lamentablemente aquí es la única mala noticia que tengo que daros hoy básicamente si ya tenéis a siete estrellas el hogar uno el resistencia el ejecutora el radus y el finalizador ya no vais a ver su evento eso significa básicamente que vais a perder o vamos mejor dicho vamos a perder unos poquitos de fragmentos adicionales para la tienda de fragmentos y también un poco de prestigio y esto honestamente es una lástima viendo todos los cambios positivos que están haciendo recientemente pero por desgracia esto es lo que hay cosas que pasan no todo podía ser bueno pero lo bueno es que los jugadores que no tengan una de estas naves a siete estrellas van a poder completar este evento una vez al día y se va a refrescar con el reseteo diario así que bueno esto en principio es un cambio en general positivo para los que no tienen estas naves pero ojo porque al respecto de estas naves se suma otro cambio positivo que podéis encontrar dentro del juego y que por algún motivo no anuncian en ninguna parte que es una actualización de la tienda de fragmentos que precisamente nos permite comprar fragmentos de estas naves para mejorarlas y conseguirlas mucho antes obviamente no puedes comprar los fragmentos si ya las tienes al máximo y ojito porque también y esto es bastante importante para muchos más jugadores podemos comprar divisa tanto del lado luminoso como del lado oscuro y teniendo en cuenta que ahora esta divisa no se pierde cuando perdemos combates es muy buena opción así que yo os recomendaría tener divisa ya preparada para cuando consigáis a soca o vuestra próxima leyenda galáctica y por cierto muchos de vosotros habéis preguntado y probablemente para cuando llegue este vídeo ya no sea tanto un aviso pero hoy mismo llega el evento de jajar binks y también llegan de regreso todos los eventos destacados anteriores de los gongan no van a dar recompensas adicionales pero para los jugadores que no tengan estos personajes por lo menos podrán conseguirlos a tres estrellas que siempre se agradece y por último pero no por ello menos importante tenemos una noticia realmente buena una noticia realmente buena y es que han decidido recular con los las batallas de asalto aquí nos comentan que nuevamente vamos a disponer de las 9 batallas de asalto todos los meses como teníamos anteriormente antes de que anunciaran todo esto de las rotaciones etc etc así que olvidaros de aquella noticia en la que explicaba que las batallas de asalto nuevas iban a ir sustituyendo a las antiguas volvemos a tener todas al mes básicamente vamos a tener una batalla de asalto los primeros cuatro miércoles y sábados del mes y uno adicional el primer lunes de cada mes y nos comentan que están explorando cómo hacer cómo gestionar esto cuando haya más batallas de asalto o sea que nos dejan caer que efectivamente va a haber más batallas de asalto me preocupa un poquito esto de que están explorando cómo hacerlo yo honestamente hay suficientes días al mes para ir poniéndolas no creo que sea un problema real así que bueno de momento es una noticia muy buena y esperemos que siga así pero ojito porque aquí no acaban las buenas noticias con respecto a las batallas de asalto porque también nos confirman una cosa que pasa todos los años y es que va a haber batallas de asalto adicionales el mes de diciembre que esto es una costumbre que se lleva repitiendo muchos años que básicamente es nuestro regalo navideño porque gracias a estas batallas de asalto adicionales vamos a conseguir mucho material reliquia muchas zetas y mucho kairotech y lo que es bastante nuevo y bastante emocionante dependiendo de lo específico porque no dan detalles es que este mes de diciembre también como regalo por las festividades van a repetir va a haber más instancias de otros eventos por desgracia no dicen cuáles pero dependiendo de qué eventos sean podría ser muy beneficioso si por ejemplo hacen que se repita el evento de las zetas de las hermanas de la noche o el evento de los mods de java podría ser un gran regalo que honestamente también nos lo merecemos un poco después de todos estos cambios locos a los que nos hemos visto sometidos estos días así que con esto se acaba el noticiario de hoy que como veis es bastante positivo paquetes de speed que vuelven para los interesados un pequeño descuento para aquellos que quieran comprarse las ofertas más caras un evento de la comunidad que ha mejorado mucho con respecto al anterior y que es genuinamente bueno un básicamente una retractación de su error con las baterías de asalto regalos por las navidades y bueno un pequeño desajuste con el tema del prestigio y las naves y tal pero bueno bastante pequeño tampoco tampoco hay que poner el grito en el cielo igualmente dejadme en los comentarios qué opináis vosotros qué cambios os han gustado más qué cambios os han gustado menos qué haréis vosotros y como siempre muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y os veo en el siguiente